Hola, soy José Juan Me parece increíble, me parece vergüenza ¿Pero qué es esto? Un equipo de segunda B Eliminando al Real Madrid Y el Alcoyano nos elimina de la culpa al rey ¿Pero qué es esto? Y encima el mejor de su equipo Es un calvo, es el portero ¿Pero quién es José Juan? Oye Mario, respeta macho, que estoy por aquí Ay, ay, José Juan Espera, espera, que me pongo los cascos A ver José Juan, que ya tengo aquí los cascos ¿Cómo puede ser que un equipo como el Alcoyano Que en el FIFA no tiene la cara hecha a los jugadores Que a ti te dicen que eres el calvo De Aquino y que en viva el calva rápido Allí se ha eliminado el Real Madrid, ¿cómo es esto? Pues cosa que pasa en el fútbol Pues de 100 veces 99 me ganaría el Madrid Pues ayer nos tocó a nosotros, ¿no? Y ahí estamos con la ilusión por las nubes, ¿no? Pero José Juan, que eres famoso, que todo el mundo está twitteando En tu nombre, que tu nombre es Trenito Peak Que ahora te conocen más gente, bueno, que has pasado Por un montón de equipos, pero ahora claro De ganas al Madrid, ¿cómo es que en Twitter Solo mencionan José Juan todo el rato? Pues eso mismo yo, yo he pasado de De poquitos seguidores A un montón, la verdad es que estoy Estoy asombrado Y flipando, ¿no? Porque la verdad es que lo que está pasando Es de loco ¿Le has pedido tu camiseta a algún jugador del Madrid o no? ¿O te lo han pedido ellos a ti? No, yo se la pedí a A Cultuar, ¿no? Me ha pedido a Cultuar ¿Quién ha sido, ahora que ya que estoy contigo hablando Que ayer me diste un poco a la noche ¿Quién ha sido tu ídolo de portero De toda la vida? ¿Has tenido algún ídolo o algún jugador? He tenido varios, ¿no? Pues en mi época Pues era Alfonada Después me gustaba En la época moderna Pues Casillas Buffon Tienes la misma edad que Buffon Pero a ti, ¿por qué no te han dado tanta bola como Buffon? Si estáis ahí a la par Yo he visto partidos en Madrid contra la Juve Y Buffon no ha parado menos que tú, macho Bueno, bueno Es porque a lo mejor tiene más pelo Es italiano ¿Te dio un poco de canelo ayer cuando empezó a salir ahí Benzema Hazard y compañía ¿O te da igual? Bueno, cuando empiezas a carcidad a los bichos Pues te dicen Pude, macho Algo estamos haciendo bien Que tiene que sacar a todos presos presas Y la verdad es que A ver qué hacemos para defender a todos, ¿no? José Juan Tienes a todo Twitter Barça Twitter Atlético de Madrid Todos esos Twitter están entusiasmados contigo Eres un nuevo ídolo Y nada Espero que mañana Yo creo que mañana puede salir Puede salir José Juan Toti en el FIFA, ¿eh? José Juan Toti Bueno, a ver, a ver Nunca se sabe Nunca se sabe José Juan, muchas gracias por pasar por aquí Y muchas gracias por amargarme un poquito ayer la noche Sinvergüenza No, muchas gracias a ti Por estar Por ser nacido contigo aquí Y veniéndonos un poquito Un abrazo Un abrazo Bueno, después de hablar con el Sinvergüenza y calvito de José Juan Vamos a hablar del partido de Anders Que ya os comenté este fin de semana Donde el chaval Digamos que se puso un poquito nervioso La gente del chat Quería que perdiera Bueno, este partido fue impresionante Partido de FUT Champions Donde empezó ganando Marca con Pelé Ahí veis que el chaval Pelé Pelé Empieza a decir bobadas Que a mí eso me gusta, ¿no? Siempre se le ve al chaval como muy serio Sin decir nada A mí me mola Un poquito de salseo Cuidado que le marcaba al rival el empate Ya sabéis que, bueno, el chaval tiene mucha presión Porque no ha perdido ningún partido de FUT Champions todavía Y este partido lo empezó perdiendo Cada vez que este muchacho va perdiendo un partido Los viewers de su directo Empiezan a subir como la espuma Y quiero ver yo a Anders Este fin de semana Si las bicicletas Que aquí en este gol, por ejemplo Ya ha hecho dos bicicletas Las han nerfeado Como ya sabéis Las han bajado Ya no son tan efectivas Con el último parche Y bueno Pues en este fin de semana Iba este partido Empate 2 Y el rival Que iba a seguir atacando Iba a encontrarse un rival Un poquito complicado Balón de equidad para Cristiano De hecho el rival aquí Puede ponerse por delante Dentro del descanso No lo consigue Y ven las estadísticas del partido Bastante igualadas Y Anders Con sus típicos etapas ahí a oscuras Que iba a intentar buscar El 3-2 Balón para Mbappé Dentro del Mbappé Bicicleta 24-7 Balón doble X Para Cristiano Y bueno Pues aquí se ponía 3-2 Y la gente diría Bueno, pues Anders Que ya va a ganar otro partido tranquilamente Pero bueno El rival Cuidado Que no se le va a poner nada fácil Aquí fijaros lo que va a hacer con Mane Y se da la vuelta Contra Maldini Y con la Bueno, espectacular O sea Me marcan ese gol a mí Dándose la vuelta con Maldini Y cono Y marcando con la azurda Por las cuadras Igual me pongo un poquito nervioso Él no reaccionó Siguió jugando Y golazo Se vuelve a poner por delante 4-3 en el marcador Minuto siente ¡Ojo! Mandaba a callar Mirando a cámara Y manos a las orejas En plan Ahora que chat No os oigo Bien hecho Anders Claro que sí Y a punto de marcar El 5-3 Ahí se viene un poco abajo Sergipato falso Balón para el bicho Bueno la bicicleta espectacular Golazo 5-3 y ahora sí Minuto 75 Mandada a callar Me gusta esto Anders Me gusta Me gusta este carisma Ahí a las ratillas del chat Mandando a callar Pero espérate Anders Que viene Mane otra vez Está tapado por Vieira No creo que marque No espérate que con la azurda Mane vuelve a marcar El chaval que no se lo puede creer Porque estaba tapándole con Vieira Mane con la azurda Minuto 90 Minuto 90 de partido Último minuto Balón para Cristiano De nuevo Vieira Y Cristiano Que va a marcar Y el chaval Que cuidado Se va a venir abajo Ahí está Tiene prórroga La gente empezaba a entrar al chat Le empezaba a comentar ahí Todo el mundo Bueno todo el mundo no Pero hay mucha gente que parece que quiere Que pierda el chavalín este No sé por qué La gente Pues le tendrá envidia o algo Pero bueno Pele no marca este gol Que parecía bastante claro Desesperación Mano en la cabeza Tiene un tigre Una presión este chaval Por no perder un solo partido Que es impresionante Fijaros esta Que para Ederson Otra más Y va a haber otra más Casi le hacen penalti Igual que el que la para Y el chaval Que ve que esto se va a los penaltis Que es una lotería Y que hace Quita los penaltis Y pone un pantallazo En toda la pantalla Por si el rival Le está haciendo sniping Y los penaltis No se vieron en directo Pero bueno Luego el chaval que hizo Cogió Una La grabación de play Y puso los penaltis Lo que vais a ver ahora Son los penaltis Con él reaccionando Él no está tirando Los penaltis en la cámara Vale Pero ahí veis Que el primero lo falla Encima empieza perdiendo Ya digo que él Simplemente ha puesto La grabación de los penaltis Empieza perdiendo 1-0 Ahí está Vamos a ver Que pasó en los penaltis Vale Marca con best Como veis Time finishing en verde En todos los penaltis El rival Si marca Sigue ganando Y el rival que marca Sigue ganando el rival Aquí Anders Se veía con la primera derrota Va Y marca Cuando el rival Le adivina el lado Cuidado Y encima Time finishing en amarillo Aquí un poquito de suerte El rival Que marca Cuando Anders Se lo adivina Ahí veis que Anders No le está tirando los penaltis La cámara ya digo Que está simplemente reaccionando Y estaba enseñando el chat Como habían sido los penaltis Bueno El rival Que ahora falla Se quedó Anders en el medio La para Anders Cuando el rival Podía haber prácticamente Pues eso Ya ha ganado Marca Anders Time finishing en verde Y el rival Si falla Pierde Barrenato Sánchez Pero lo marca Toda la presión Para Anders Tiene que marcar Fijaros lo que va a pasar Va a tirar Y el portero No la para No la para el portero Y el rival Chicos Que era el último penalti Aquí le iba a fallar Y fijaros lo que iba a pasar Ya man So fucking make it Fucking choose Para el sum Come now We fucking make it Come now let Fucking make it man Fucking make it Come now Fuck man Come now Yeah Fuck Where are you Where are you Where are you Where are you Come now Yes Me come now Fucking make it Pues ya me he visto chicos Soy fan de este niño Todo el mundo quiere que pierda Bueno todo el mundo no La gente Envidiosa Quiere que pierda El chat se vuelve a una locura Y el chaval En plan diciendo Where are you Yo creo que estaba diciendo Donde estáis ahora En plan ratas Así Mandar callar Soy fan de Anders Me gusta este Anders Tiene carisma este chaval Pues no perdió Y va 420 a 0 Me parece ya Este fin de semana Una locura Este fin de me gustaría ver Como juega sin bicicletas También os digo Pero bueno Un crack el chaval Y todos los que queréis que pierda A mamar Top 15 tenemos ahora de farm En estas recompensas En las que solo vamos a ver Los rojitos Porque mañana solo es Totti Y la gente se va a guardar Sus sobres Vamos a ver Bueno tiene 5 Si sale Ben Yedder O Pogba Que son un poco Los más interesantes Pues vaya mierda Vamos con el segundo Y solo un par de recompensas En plan tochas Y luego vamos ya con la mía Tielemans Bueno había otro que tenía Buenas stats ahí Pero bueno Pues nada Los rojitos Los rojitos espectaculares Como siempre chicos Es una vergüenza La gente haciéndose Top 100 aquí Con el nabo Y aquí veis Mira este es el que había tocado Que tiene unas stats Un poco más decentes Pero esto es lamentable chicos Hace esta opción Y ahí tenéis Estos 5 jugadores De vergüenza Lo bueno es que Pese a ser un equipo de la semana Bastante flojo Me ha dicho farm Oye hazme el SBC Que todo el mundo quiere ver SBC premium De FUT Champions Ahí está Queda 3 jugadores De 86 de media Vamos allá Mucha suerte farm Ojo Encima uno de estos Ya lo tiene Encima de PAI Ya lo tiene Pues ya hago aspas Vaya mierda Ya os he dicho Los sobres de 100.000 Que se los va a guardar Para mañana Y sobre ultimate Me ha dicho que se lo abra Le he vuelto a preguntar Por Twitter Incluso por si acaso No quiere que se lo abra Pero confía en que salga francés Peñadero Pogba Tiene que ser francés Camina chicos Nada, nada francés ¿Qué es esto? Pero es que ni Müller Ni siquiera Müller ¡Oh! Me dijo que ayer abrió Uno de los dos que tenía Y le salió Müller Y en el... Qué terrible Aspor Qué terrible Vamos ahora con el Genio de Kale El top 102 Chicos Espectacular Vamos a ver los rojitos Si aparece Paul Pogba O Wissam Ben Yedder Tiene cuatro Por ser del top 100 Al top 200 Y bueno Müller Medio 88 Chicos Espectacular Quieras que no Müller Pues algo Algo es algo ¿No? Luego ya A la mierda Vamos con el tercero 84 Y nada Que francés Bueno francés si sale Que ha salido el francés este Pero... Pero no el que queremos Y aquí está chicos Tengo los mejores suscriptores Barra pro players del mundo Le voy a entregar en vez de a Ederson A Müller Por si quiere tener a Ederson ahí Y otra mejora chicos Se viene Más de 86 de media Mínimo Joder de verdad Que es esta mierda Es que no los va a utilizar Es que no los va a utilizar Le cojo a Nabry Hummel Tiene más media Hummel Pero por coger Que vergüenza Bueno este tiene Tres Yves Y once Yves Si camina Vamos para adelante Y si no Camina chicos Tiene que ser francés Tielemans Nada chicos Y Jovic Que se va del Madrid Y marca dos goles Vamos allá Sobre Ultimate on Days Por favor francés Tiene que salir francés Tiene que salir francés Camina obviamente Venga vamos Ay por favor Que vergüenza Pues esto es un top 101 102 No se que era espectacular Vale vamos con las mías de Xbox Tengo un sobre de más 84 Esperando a los Totti Y lo dejé en plata 1 En plata 1 Pues no me va a tocar nada En mi cuenta de Xbox Efectivamente Bueno Malen Revulsivo Me puede servir Y ahora si chicos Por fin estamos en mi cuenta Un nuevo Elite 3 Sobrándonos un partido Y perdiendo todos los partidos Por un misé de gol O sea que este fin de semana Hemos jugado bien Nos falta un poquito más de gol Si tuvieramos más gol Deberíamos más lejos chicos Siempre os digo lo mismo Pero es lo que hay Mis tres rojitos Ahí está El pesado 84 Ahí está Y veis que Este siempre sale ¿No? Tielemans También está por ahí Voy a dejar el de en medio Para el final Pero es que no Es que no tengo Ningún tipo de hype ¡Bengeder! Pero bueno Mi chicos Qué asco Te tenemos todos 92 de finish Y 90 de regate 87 de pase corto Pero Wissam Yo creo que este fin de semana Te vamos a llevar Aunque sea el banquillo Chicos Y Jovic me tenía que salir Estaba claro Que a mí del Madrid Pero Wissam Por favor Gracias sea Ya tenemos a Levan Dos quiero 23 A Pogba De 87 Y a Ben Yedder De 87 En rojos Bueno no está mal Y en Don Belé Y Stones Pues vamos a coger Vamos a coger En Don Belé Con ese regate Bueno chicos Ben Yedder Claro que sí Pues aquí están Mis tres rojitos Más cotizados Desde Desde FIFA Voy a poner a Ben Yedder En el banquillo Con Joao Felix Y con Robben Y mañana me haré una plantilla Para los Jotis Barata Para luego ir Pichando a los Toti Abriré los sobres También mañana Y ahí tenemos 26 kilos Para ir gastando Y ahora chicos Tenemos esta fantástica Pantalla de carga Queda menos de un día Menos de 24 horas Para el gran Directo de los Toti Que vuestra novia Quiere mañana quedar Tenéis que decirle Lo siento Hay cosas más importantes Digimario va a hacer El directo de los Toti Os quiero mañana A todos preparados Con palomitas Con patatas Con un zumo Con lo que queráis Mañana directo De los Toti Es que esto es muy grande Chicos Además Nuevo jugador De la liga francesa Que no sé yo Si le va a importar A alguien No tiene malas stats Pero no tiene mucha velocidad Importantísimo Que os hagáis Sobre de SBC El más 84 Cuatro jugadores A elegir De 84 O más de media Ya sabéis que a mí me tocó Teo Hernández Headliner Pero si lo hacéis hoy Guardadlo para mañana O cuando estén los Toti Sé que muchos querréis Hacer el delicioso Con vuestra pareja Incluso yo No podré mañana Ver a Noe Porque bueno Pues salen los Toti Es el momento más épico De lo que va de FIFA Así que os espero mañana En el directo Empezaré un poquito antes Incluso para ir creando hype Y mañana los Toti El equipo confirma Bueno, bueno chicos Mañana no hagáis planes Por favor Mañana no al delicioso No a vuestras novias Y a vuestros novios Os espero mañana Directo de los Toti ¡Suscríbete!